Hola, soy Dale Johnson, el director de Innovación Digital en el Instituto de Diseño Universitario aquí en Arizona State University en los Estados Unidos. Quiero invitarte a participar en la conferencia CADE Educación 2024 en Lima el 20 y 21 de agosto. Voy a presentar sobre el tema importante de estrategias de bienestar para potenciar el aprendizaje de calidad en la educación superior. Es un tema muy importante para nosotros aquí en Arizona State, estoy seguro que también en Perú. Todos estamos enfocados en el éxito estudiantil y quiero verte en la conferencia para compartir ideas y soluciones con ustedes. Nos vemos ahí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!